Queremos mostrar lo que es nuestra historia y nuestra cultura a través del Museo de la Revolución, pero también vamos a conjuncionar con estas actividades que definitivamente van a tener algo diferente para los turistas y van a tener una experiencia realmente inolvidable. Es un paquete que consta de transporte, de administración, van a participar en las diferentes actividades, vamos a visitar la Casa del Presidente, vamos a realizar un recorrido por el Museo de la Revolución y vamos a ver también la actividad de las Cholitas Luchadoras y también de las Cholitas de Escalar en Montaña. El paquete incluye transporte, alimentación y todas las actividades y desde 14 personas el precio va a estar en 195 bolivianos. Esperamos que todos los bolivianos puedan participar de esta actividad que está apoyando el Ministerio de Culturas junto con el Vice Ministerio de Turismo en coordinación con las diferentes asociaciones y Voltur para poder fortalecer primero lo que es nuestra cultura y segundo lo que son los destinos turísticos del país.